Halloween, hoy es Halloween, hoy es Halloween, hoy es Halloween Corre, corre que te alcanzan criaturas encantadas En esta noche tenebrosa el miedo reina sobre cualquier cosa Brujas, lobos y vampiros salgan a las calles a verse contigo No los mires ni escuches que se quedan con tus chuches Halloween, hoy es Halloween Corre, corre que te alcanzan calabazas endiabladas Cuida, cuida que se acercan a comerse las ganancias Frontal Corre, corre que te alcanzan calabazas Corre, corre que te alcanzan calabazas Corre, corre que te alcanzan calabazas dressed asれ by el km ayer Gracias.